Pues, yo sabía, más que nada, que era un rival muy difícil de derrocar, porque aparte de ser un rival muy difícil, él es mi maestro. ¿Es todavía? Sí, de hecho, pues, en ámbito lo fue, porque, pues, más que nada, él estuvo un tiempo enseñándome y pasamos a la etapa de la prepa y ya no pude verlo. Así que, pues, fue por mi propia cuenta y yo tenía en mi meta algún día tumbarlo, derrocarlo, derrocarlo, porque, pues, sí, como dicen uno, el alumno tiene que superar al maestro. Así es. Alguna vez y nunca pude, créeme, que, bueno, nunca pude, no había podido, pero yo supe que venía a este evento regional, créeme que yo no sabía que era México, de hecho, yo tenía pensado y dije, me voy a ir a Culiacán, decía yo. Sí, o a Guadalajara lo mucho. Sí, o a Guadalajara lo mucho, la verdad. Y sacas. Y sacas que a México. Y, de hecho, yo estudié porque a mí me llama mucho la atención la gente que está como en controversias, como los políticos que normalmente ellos en sus, ¿cómo podría decirte? Sus campañas. Sí, en sus campañas, ya ves que toman palabras o versos de otras personas, como de filósofos, para meterlos a su campaña y hacérselo como de que saben mucho. Sí, sí. Pues yo, más que nada, empecé a estudiar algo sobre eso, sobre, más que nada, mi estilo, que es llamado doble sentido, cuando realmente yo no lo topo así. O sea, no doble sentido como albur, pues, sino... Sí, 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 es algo como entenderlo a tu manera, porque en eso se basa mi estilo, que realmente yo antes era más grosero en ámbito de batallas, le llaman verguero. Sí, verguero. Así, así, bien mexicano, así, la verdad. O sea, más explícito. Sí, más explícito, la verdad. O sea, entonces, pues, yo cambié. Como me dijo Miguel Rex, que fue uno de los organizadores que hizo más eventos aquí, que, pues, yo con ellos practiqué, fue lo que él me dijo, que me hizo cambiar mi perspectiva. Tú no cambiaste porque quisiste, sino porque tu freestyle no necesitaba. Entonces, pues, ahí llevo todo. Estudiar, 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 estudiar. Empecé a estudiar, pues, a lo que me baso yo, lo que me gusta. ¿Pero a qué te refieres con estudiar? Más que nada, leer o ver lo que, pues, para muchas personas lo catalogarían como raro. O sea, yo, hubo un tiempo donde yo miré una noticia. La verdad, no sé cómo se pronuncia su nombre. Es un político. Algo así se llama Winston Churchill. Él hablaba sobre de que la época que él vivió, la mayoría de las personas no quieren ser útiles, solamente ser importantes por el hecho de que pongámosles en el método de los raperos. Entonces, una canción de trap solo por el hecho de que está pegando, no porque te guste. O los tiktokers, güey, que nomás son tiktoks para levantar gente, pero en realidad esa gente nomás es de que está ahí metida. Pues, no, en realidad no es como que gente que tú digas que te apoya, que está ahí consumiéndote. O sea, simplemente es porque les gusta estar viendo ahí cualquier cosa para entretenerse, vaya. Sí, o se le hace gracioso. Entonces, yo estuve estudiando, 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 leyendo lo que eran las metáforas. O sea, más que nada, yo me baso en algo que para ellos sería algo rebuscado, que sería algo en lo que tú puedes encontrarle sentido de mil maneras. Como la filosofía. Ándale, de hecho, es similar porque a mí me llama la atención. Entonces, yo intenté dejarme llevar, por más que nada, por conceptos de gente que ya tiene experiencia. Entonces, pues, dije, tengo que cambiar mi forma de pensar, mi vocabulario y, pues, veremos qué sucede. Sí. Entonces, empecé a experimentar conmigo mismo. ¿Hace cuánto empezaste más o menos? O sea, ¿hace cuánto te dijeron de que, güey, es mejor para tu freestyle y para ti como persona? Pues, de hecho, ya tengo mucho. Tengo, pongámosle que tengo casi seis años o, la verdad, perdí la cuenta. ¿Con este nuevo chip? No. O sea, en toda mi vida como freestyler. Ok. Tengo seis años. Pero, pongámosle que tengo la mitad como ya un freestyler nuevo. Ok. Otro método de improvisación. Entonces, sí, yo me acomplejé un poco. Me sentía muy nervioso al darme cuenta de que, pues, tenía que poner en práctica lo que yo estudié. Y dije, pues, me sentía como si fuera a dar una exposición. Sí, en la prepa. Buenas tardes, somos del equipo uno de los cinco. De hecho, algo así. Entonces, me quedé, ¿cómo le voy a hacer? Me tocó, en primera, un niño, completamente niño. No, la verdad, no sabría decirte cuántos años tenía, pero sí se miraba como unos trece años, catorce. Pero, créeme, que me puse nervioso. Me causó suspenso porque, pues, también venían gente de Culiacán. Sí. Y lo que era también el Hazard, que es de Mazatlán. Hubo un evento donde, pues, quedé bien con él y me hice su amigo y todo. Entonces, pues, me causó así mucho como, yo creo que miedo, miedo. Sí, te bloqueó, pues. Sí, me bloqueó. Te bloqueaste tú solo. Sí, me bloqueé, pues, haber pensado. Dije, pues, venga, su niño, no sé si me vaya a ganar porque, pues, había escuchado, escuchaba yo por todos lados. Algo así que era bueno. O yo creo que mi mismo miedo, pues, inconscientemente me lo puso en mi mente. Y me quedé, ven, ya voy a perder. Te lo puso de pretexto para no hacer lo que tenías que hacer. Sí, y entonces, pues, ya me tocó enfrentarme contra él. No recuerdo si empecé yo o él empezó. Pero, pues, sí intenté como sacar lo que había estudiado y lo que había practicado. Entonces, pues, sí me salió bien. El niño, pues, va en buen camino. Como que apenas iba empezando. Entonces, como que podría decirte que fue fácil haberla ganado. Ok. Entonces, sí la ganaste. Sí, la gané. Ok. Pero por el hecho ese de que no lo conocía, me bloqueé. Entonces, para los que me escucharon, han de haber dicho, ah, se la pusieron Dani. Al Dani se la pusieron fácil. Sí. Pero para mí no. Pero para mí fue un reto completamente. Para mí fue un reto. Pues, sí, o sea, estar acostumbrado a batallar de un cierto modo y de aquí para allá, de un día para otro, ponerte nuevas tablas, nueva manera de expresarte, de atacar. Para ti, la primera vez, al menos, yo creo que ha estado muy complicado. Sí, de hecho, se me complicó porque era, pues, lo que me conocen más que nada en mi método de freestyle. ¿Saben qué? Pues, eso es lo que hago yo, improvisación. Yo improviso de lo que se me ocurra más. No tengo nada en la mente, o sea. Nada preparado. No, no. Yo no digo que, pues, mis compañeros, amigos y todos tengan algo preparado. No, no, sino que ellos ya tienen más como algo en mente de qué tirar, pues. Sí, o ya van pensando. Sí, sí, o algo ya van pensando, pues, o se acuerdan de algo que vieron, algo que estudiaron. Yo no, pues, o sea, yo realmente voy en blanco. Hasta que empiezas, o sea, hasta que te dan el tiempo, empiezas a carburar, o desde que estás viendo a la persona empiezas a ver qué trae. Pues, ambos, ambos. De hecho, a mí no me gusta empezar. ¿Por qué? Porque, o sea, mi método de improvisación es como, no recuerdo cómo le llaman, la verdad. Pero, o sea, yo, a mí me gusta contestar en vez de empezar. Porque, o sea, se me va a ocurrir más contestarle a la persona que yo. Un reversal, ¿no? Sí, que yo. O a la Kino Fighters, que le picas a bloqueo y le pego. Sí, ándale, así, pues. O sea, siento que haré más daño. Contra atacando. Contra atacando. A yo empezar atacando, pues, entonces. Ajá. O sea, también me hace mucha falta la práctica de eso. Pero, pues, ahí vamos, ahí vamos.